El requerimiento de la justicia, he estado presente aquí, siempre que la justicia lo requiera voy a estar presente, ha sido para ratificar las denuncias que he realizado de las situaciones irregulares que encontramos a partir de que asumimos. Hemos venido también a aportar el documental original para que esté a disposición de la justicia de cada una de las denuncias y en otra denuncia he venido a ampliar también una situación de que faltan aún otros elementos. ¿A quién le ha denunciado, Ministro? Nosotros hemos realizado primera instancia la denuncia contra el anterior Ministro, luego tuvimos que realizar otras denuncias más que abarcan la gestión del Ministro Anastasi, en razón de las obras y de los expedientes y las compras que se generaron durante su gestión. Ministra, ¿qué esperan del accionar de la justicia teniendo en cuenta que no sea únicamente una mera presentación de lo que se encontraron ustedes y que la justicia actúe como tal? En realidad he visto una muy buena predisposición de la justicia, primero una apertura, le he transmitido mi preocupación del daño social que se causa cuando se produce un delito, sobre todo cuando se toma por propio lo que le pertenece a todos, no solo al Estado provincial, sino que es algo que se compró con los recursos de todas las personas. Entonces, eso he visto una buena predisposición, una celeridad también en todo lo que requiere cada una de las causas. Ministra, ¿se llevaron hasta los sillones, cafeteras? Bueno, justamente una de las denuncias tiene que ver con el faltante de elementos del despacho, que tiene que ver con un sillón, una mesa, ratonera, una cafetera, microondas, televisores. Se amplía también a elementos propios que fueron comprados por el Ministerio de Seguridad y que fueron cedidos a policía para su administración, como tiene que ver con los monopatines, de los cuales después de revisar, de pedir todo el documental, según la administración, faltaban tres monopatines, de los cuales de solo uno hay un acta de entrega, de los otros no tenemos eso. Entonces, bueno, la verdad que hemos venido a aportar todo lo necesario para seguir. Ministra, en el caso concreto de la toma, ¿por cuánto dinero fueron estos anticipos financieros? Bueno, nosotros también hemos traído para que la justicia pueda determinar los anticipos, si se dieron en forma correcta de acuerdo a las certificaciones y lo que sí hemos aportado, el verdadero Estado, después del relevamiento de nuestra arquitecta del área de infraestructura en seguridad, en el que se encuentran las obras. Y bueno, en base a eso queda determinación de la justicia, averiguar los pormenores y ver el faltante de dinero que se ha otorgado según la calificación de obra. En este balance que se ha estado haciendo en el inicio de su gestión, ¿se han recibido denuncias anónimas? Bueno, se han recibido denuncias anónimas. Nosotros, por supuesto, tenemos la obligación, más sobre todo es el Ministerio de Seguridad, de investigar esas cuestiones en forma casera, si se quiere, y si detectamos realmente que hay un delito, hacer la denuncia y que es lo que hemos estado haciendo. De hecho, lo faltante en mi despacho surge de decir, Ministra, pero acá había un sillón, una persona X me transmite eso, y bueno, a partir de eso sé que me ha dado denuncia. Ministra, ¿qué ha sucedido con los que eran integrantes de la planta Plana Mayo? ¿Fueron pasados de estabilidad? ¿Van a continuar en la fuerza? Sí, eso es parte del reordenamiento interno policial, no requiere realmente ninguna relevancia importante. Los policías estamos siempre sujetos al reordenamiento interno, la redistribución, de acuerdo a las necesidades, y bueno, simplemente eso. ¿Se van a investigados también por el accionar que han tenido? Por supuesto, por supuesto, a eso iba mi pregunta. ¿Se van a ser investigados también por el accionar que tuvieron en cada área que estaban? Sí, el personal policial siempre es vertical, ¿no es cierto? Pero por supuesto tienen los instrumentos administrativos para asegurar su correcta actuación, como tienen que ser librar las actas cuando se produce la entrega de un elemento, requerir la entrega, si la persona se va, y bueno, se evalúa siempre administrativamente que eso se produzca de manera correcta. Ministra, estuvo en Buenos Aires. Me gustaría volver a los monopatines. ¿La cantidad que se compraron, si crees que es un vehículo idóneo para que la policía use, siendo que no está homologado? Bueno, referente a los monopatines, es muy buena tu pregunta, porque la verdad es que no están homologados. No fue requerimiento de la policía de la provincia la compra de los monopatines. A ver, el ministerio debe administrar, coordinar y gestionar las necesidades de las agencias que le pertenecen, en este caso policía. Nunca fue requerimiento de la policía de la provincia de los monopatines. ¿Se sabe cuánto gastó la cantidad de monopatines? Se compraron 150 monopatines. 150 monopatines. Lo que requiere, aparte, el casco, todo lo necesario para su funcionamiento. No está homologado, se entregaron y encima tenemos el faltante. ¿Hay otros beneficiosos? ¿Se van utilizando algunos monopatines? Algunos monopatines están utilizándose, estamos viendo la manera de regular y de reordenar eso. Estamos en un proceso de reordenamiento, no va a ser el día de la noche. ¿Se está pensando en empezar a darle la indumentaria a los policías y todo lo que necesitan? Es muy buena su pregunta porque justamente uno de los requerimientos es la indumentaria policial. Porque nunca hace muchos años que no se le da nada. Hace más de por lo menos 6, 7 años que no se entrega un uniforme. ¿Había otros vehículos similares a los cuatriciclos también que se habían comprado? ¿Puede ser? Sí, unos famosos denominados areneros. También, ni los cuatriciclos ni los areneros fueron requerimientos del personal policial. ¿Y esto molado? Los areneros no. Y los cuatriciclos tenemos que ver la registración y todo lo demás que nos va a llevar un tiempo determinado. Entonces, volvemos a caer en esto. No son las necesidades de la policía. ¿Para qué tenemos una policía que evalúa, que está en terreno, que tiene necesidades? Entonces, si después cuando pasan los informes, porque la policía me ha acercado las necesidades que transmitió en su momento a la anterior gestión, no son tenidas en cuenta. Parece de un capricho, de una insistencia de ir en compras que no son relevantes para la institución. ¿Qué se hicieron con esos monopatines? Porque inclusive hasta unos días atrás veíamos personal policial utilizándolos. Hemos hecho el relevamiento. Tenemos 147 monopatines. Al menos sabemos dónde están. Algunos están en poder de la policía, otros están en poder de la Dirección Prevención Ciudadana. Y nos están faltando tres. Veremos para adelante el plan. ¿Va a pasar con los nodos teniendo en cuenta que el gobernador también dijo que muchos habían quedado tirados en un galpón de Villa Mercedes? ¿Se pudieron restaurar? En persona fui a ver el depósito, un cementerio de nodos. Estamos pensando su reutilización. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta la concepción del delito. El delito está en movimiento. Un nodo me exige a mí cuatro efectivos por nodo. Aparte de que los nodos no prestan las condiciones habitables. Ante una tormenta no están atornillados, tienen descarga, no tienen jabalina. Entonces hay toda una cuestión que hay que instrumentar. De eso se ha hecho la denuncia correspondiente. Se compraron 300, no se entregaron los 300. También hablamos con la empresa. Entonces hay que replantearnos si realmente cuál era la política de seguridad. La política de seguridad era tener a los policías dentro de un nodo y tener liberadas todas las arterias. Bueno, ¿por qué? La policía tiene que estar en movimiento. ¿Quién lo pidió a los nodos? Bueno, los nodos fue una compra del ex ministro Anastasio. ¿Qué pasó con el personal? ¿A la empresa que se compró? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con el personal? Hemos pedido el pliego y estamos haciendo todo esto. ¿Con el personal de seguridad comunitaria que hace eso? Bueno, la dirección de prevención ciudadana hoy, ex seguridad comunitaria, como ustedes saben, depende del Ministerio de Desarrollo Humano, ¿no? Justamente hoy por la mañana tuvimos una reunión de trabajo con la ministra, la contadora Mónica Becerra, para empezar a delinear cómo vamos a seguir en pos de un convenio. La verdad que las personas vienen cumpliendo una tarea dedicada. Quizás necesiten una capacitación, necesiten elementos para la tarea que brindan, para cuidarlos a ellos y también para la tarea en el cuidado de los edificios públicos, las escuelas, los hospitales y también la prevención ciudadana, que es tan importante. Así que bueno, estamos desarrollando un plan que va a ser parte del plan integral de seguridad, donde integramos todas las agencias pertenecientes al Ministerio de Seguridad. Ministra, ¿estuvo con el tema de gendarmería en Buenos Aires? ¿Qué pasó allá? Bueno, regresé en la madrugada de hoy, me reuní con el Secretario de Seguridad de la Nación, Ventura, con quien avanzamos en la conversación y en la necesidad del estado de factibilidad, ¿no? Ellos van a venir a hacer un estudio de factibilidad, dónde puede instalarse para determinar el número de la base operativa. Así que justamente en medio de la audiencia también recibí, y esto sí es un speech para que tenga, la comunicación del comandante, así que ya estamos concretando la reunión para que vengan a hacer el estudio de factibilidad. ¿Hay una fecha factible? Concreto, después cuando llego al despacho, cuando está el comandante acá, y bueno, por supuesto se lo vamos a hacer acá. ¿Qué se necesita para que gendarmería... Y la gendarmería nos tiene que decir, por eso el estudio de factibilidad. Normalmente, ¿qué piden? ¿Qué exigen? Y las instalaciones, generalmente son instalaciones para poder permontar. ¿Y el personal viene de dónde viene el personal? Y el personal es de distintas provincias. ¿Cuenta la provincia con algún lugar? Primero hay que hacer el estudio de factibilidad. ¿Pero cuenta la provincia? ¿Ustedes tienen pensado algún lugar para proponer o al menos visitar? Nosotros vamos a esperar, ¿no es cierto? Primero cuáles son los requerimientos, y en base a eso vamos a hacer una propuesta. Y bueno, se va a coordinar. No es del día a la mañana, pero ya estamos encaminando. Y la verdad es que es muy buena la recepción, una gran dinámica por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Venía en viaje y venía recibiendo los llamados, los contactos. Y bueno, la verdad que eso, sobre todas las circunstancias que a veces parecen adversas, es bueno. Que haya diálogo, es bueno. Ministra, ¿qué le puede decir usted en realidad a la familia de aquellos que iban a ingresar el Instituto Superior de Seguridad Pública, que se ha suspendido por, lo que dicen ustedes, el estado del edificio? Sí. La verdad que como quien ha permanecido en ese instituto durante tres años, durante su formación, ver el instituto en el estado en que se encuentra, les juro que es conmovedor. Porque las cloacas derramándose por las paredes de las aulas, ¿sí? La verdad, una gran indignación, porque creo que en ocho años ni siquiera se pintó nada, absolutamente nada. Es imposible que habiten ahí 500 personas. No hay forma de arreglarlo para que se diste cursos así. Tiene fallas estructurales. Tiene un problema de que entra un caño de media de agua. Los baños no tienen funcionamiento. Nunca se pensó. Esa fue una obra, la concepción de esa obra, que yo la conozco porque yo entré al instituto en el año 98, era excelente. Primero que era un instituto universitario. Lo que permitía luego una continuidad de una carrera universitaria, de grado. Luego eso se redujo a una tecnicatura. Y cada vez fue más en detrimento. Jamás se puso nada. Durante la gestión del gobernador Pollo anterior, se hicieron refacciones y se hizo todo lo que tiene que ver con las cuestiones externas, ¿no? Para que el personal pueda entrenarse, que también hacen. Pero hoy en día es imposible que puedan permanecer. De hecho, tuve que pedirle al rector, en carácter de urgente, que al regreso de las prácticas de quienes hoy son los cadetes de segundo año, pasen a ocupar el edificio de Pollo Superior, que es limitado, pero que es el que en mejores condiciones está. ¿Quedan dos promociones cursando? Una sola promoción, que pasaría segundo año. Que son alrededor de penitenciarios y policías, ¿no? Son 130 aproximadamente los cadetes. ¿Dónde tiene pensado concluir? En el instituto, pero tiene varios edificios. Usted tiene la cuadra femenina, que una cosa son las imágenes y otra cosa es sentir el olor de las palomas, porque ahí ha estado un miedo de palomas. El olor de las cloacas. Tampoco es humano estar en ese lugar permaneciendo de lunes a viernes, ni siquiera. Después tenemos la cuadra masculina, que también presenta aún peores condiciones en lo que tiene que ver con la infraestructura de flomería. Después tenemos el sector de escuela superior, que es el más pequeño. Las plazas creo que son ocho habitaciones, cada habitación tiene cuatro, así que ahí es donde vamos a hacer el reacomodamiento. Y después tenemos el polideportivo, donde hasta había pericotes, porque se rompió todo el parque, entra toda la humedad y teníamos pericotes ahí. Entonces, ¿qué podemos tener a quienes van a ser parte de la policía en esos lugares? ¿Usted se viene a formar? Primero que no se puede formar un policía de manera online. La formación es permanente, porque nosotros tenemos que llegar al alma de quien va a entregar su vida por la ciudadanía, si fuese necesario. Y la concepción es esa. Lo que pasa es que cambia el paradigma. No es una bolsa de trabajo la policía de la provincia. Tiene que llevar profesionalismo y vocación. El profesionalismo conduce a la vocación. Ministra, se hizo un censo para los empleados públicos. Allí también estaba el personal de seguridad. ¿Con qué cantidad de personas el ministerio cuenta y cuántos están a disposición de ustedes por distintas situaciones? Sí, la fuerza efectiva de la policía de la provincia se estima en cercanía a los 5.000 efectivos. De eso siempre hay un remanente que tiene que ver con las cuestiones que están con ART. Es decir, aquellas situaciones en servicio donde el efectivo policial ha sufrido algún tipo de lesión. Después tenemos los partes médicos por razones particulares. Y hoy, en base a la planificación de la policía de la provincia, no se otorgaron las licencias en tiempo y forma. Algo que el personal, por supuesto, necesita tomarse. Por eso, conjuntamente con el jefe de policía, dispusimos que las vacaciones se tomen en enero y febrero. De manera tal de empezar el reordenamiento de los recursos humanos en fino, hoy solamente se han nombrado los jefes de dependencia, a partir de marzo. El personal policial en algunas dependencias estaba en situación realmente de asignación. Me ha tocado verlo personalmente en dependencias que estaban en el Parque Quinto Centenario de Villa Mercedes. Y la verdad es que nunca me imaginé que un policía tuviera que trabajar en esas condiciones. Debo decirlo.